¡Suscríbete al canal! El crecimiento tiene en la atención pública y en la percepción generalizada de que hay que hacer algo para dar respuesta al colapso del sistema de salud. Los mayores que están desiertas, sus habitantes son... Corrente informativo es lo que decías, la saturación de información, la cantidad de información y otra es la velocidad de circulación de esa información. Si hubo sobreinformación en el tema de la pandemia, digo, sí. La primera muerte en la quinta víctima. Acá tenemos que luchar contra dos cosas, contra la pandemia y contra la psicosis. Living in the age of information is a double-edged sword. This same technology also makes us vulnerable to falsehoods and malicious propaganda. Los periodistas, yo les agradezco mucho que estén aquí. Les pido por favor que me ayuden a informar bien. Cada uno de los medios gráficos, Crónica, BAE, Página 12, Clarín, La Nación... Y el resto de los medios gráficos están compartiendo la misma tapa. Sin ningún tipo de competencia por la primicia. Acá estamos todos juntos, peleando contra un enemigo y es por nuestra salud. Al virus lo frenamos entre todos. Fue una decisión muy acertada, una buena recepción generalizada por parte de la población. Los medios de comunicación acompañaron. La única vacuna que tenemos es el distanciamiento social. Es esencial. De repente, un aplauso generalizado y la gente en los balcones... En este aplauso para nuestros médicos y para la gente que está trabajando. Fue muy emocionante. Me parece que lo que hay que tratar de generar desde los medios y la responsabilidad es un carácter diferente y no pesimista. Y es que si uno toma cartas en el asunto, esto se revierte. Somos los que podemos complicar o los que podemos frenar. Ahora bien, ese tratamiento o ese encuadre de la COVID no siempre estuvo acompañado de un tratamiento responsable de la información. Un show, el del surfer. Muchos medios lo calificaron directamente como el boludo. El tratamiento dramatizado, la cuestión, la estigmatización de ciertos actores y el castigo social a esos desviados de la norma. ¿Este abogado rompe la cuarentena para ir con un aerosol? ¿Te vas a dar cuenta? No, no. ¿Hacer un escudo de huracán? ¿Qué les pasa por la cabeza a estas señoras que estaban yendo a un parque? ¿Por qué no se entiende? Como el coronavirus no tiene patas o piernas, utiliza la de los estúpidos. Existen, y también esto es muy viejo, campañas de desinformación. Cuando aquel contenido es deliberadamente falso, es decir, que quien produce o difunde el contenido es consciente de su falsedad. Asesinos, violadores, secuestradores, narcotraficantes, no es una manera de decir, literalmente han salido personas con condenas o juicios por esos delitos. No es una campaña mediática, no es la idea de algunos comunicadores. Esto está pasando. Que hay desinformación, que es por falta de profesionalismo o por culpa, y por supuesto lo que en la ciencia jurídica es el dolo, o sea, la intencionalidad por incidir en la opinión pública. Hay una función del periodismo en editorializar, por supuesto, en opinar. Por supuesto que la opinión forma parte del periodismo. No estamos hablando de una opinión cuando incluye cuestiones que no son chequeables o que son mentiras directamente o que están defendiendo algún interés, sin importar cómo. Hay una sensación de que se están tirando la pelota entre los jueces y el Poder Ejecutivo. Son los jueces los que tienen la potestad, pero claro, es también el Poder Ejecutivo el que les da la potestad a los jueces. Las cuestiones de salud, de salubridad, las cuestiones epidemiológicas y médicas, no es lo que la mayoría sabemos en demasía. Por lo tanto, cuando nos sobreinformamos sobre esos temas, en general elegimos qué creer y qué repetir. La cuarentena estricta es el paraíso ideal para el populismo. Infectadura. Visión domiciliaria. Bueno, es un estado de sitio selectivo. El gueto de Barsoria es esto. Hoy mi hermana Sofía fue mamá. Yo hoy no vi a mi sobrina, no vi a mi hermana. No sé cuándo la voy a ver. Chicos, venimos de nuestro pasado. Nuestros ancestros vienen de la guerra. No mariconiemos más. Estoy tan podrido de la cuarentena. A esta infectocracia que nos gobierna. Detuvieron a una pareja que llevaba a sus hijos adolescentes escondidos, ¿dónde? En el baúl del auto. Claro, lo que intentaban era ir al cumpleaños del abuelo a pesar de la cuarentena. ¿Qué delito estaban cometiendo querer ir a ver al abuelo en el cumpleaños? Un joven que vino a Estados Unidos y contagió a 15 participantes de una fiesta, acaba de morir uno de los contagiados. Se trata de una persona de 71 años, residente en Moreno. Son señales de opiniones anoticiadas o de noticias opinadas. O sea, no son señales de noticias. En una segunda etapa se empieza a evidenciar una fractura en el seno de las élites políticas, concretamente entre el gobierno y la oposición, que tiene correlato en los medios de comunicación. Y se le empiezan a aparecer otros temas que disputan agenda a la COVID. Me acuerdo del caso Vicentín. El grupo Vicentín es el principal aportante de Juntos por el Cambio, que era el nombre que adoptó, recuerden, cambiemos. El Banco de la Nación Argentina está investigando presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos millonarios a la empresa Vicentín. Créditos entregados durante la anterior gestión de Mauricio Macri. Vicentín fue un parteaguas y de alguna manera le dio a los medios de comunicación la posibilidad de también activar una agenda opositora. Una cuarentena indefinida, ¿qué pasa con la economía? Estamos yendo a una situación de colapso. Quieren aprovechar la crisis para avanzar sobre la actividad privada y sobre la propiedad privada. Estamos naturalizando entregar libertades individuales. Lo que me parece que quiere el gobierno es controlar la realidad. Haberse enamorado de la agenda de la cuarentena. No sirvió para frenar la velocidad de circulación. La cuarentena eterna iba a causar una catástrofe. Una solución prácticamente medieval. Estigmatizar a una persona o grupo con el objetivo de crear un ambiente que legitime actos de violencia contra esa persona o contra ese colectivo. ¿Qué están haciendo Cristina Fernández y Alberto Fernández? ¿Serán conscientes de que están llevando al país a las puertas del precipicio? Los medios de comunicación, y cuando digo los medios no estoy pensando solo en medios tradicionales, digo las plataformas, por ejemplo, en todos esos espacios de circulación de sentido, construyen socialmente realidades. Me parece que la cuestión de la posverdad nos invita a pensar esto, cómo se construyen verdades que son siempre relativas, que son siempre construidas, construcción de mentiras, digamos, más que llamarlo posverdad, lo llamaría mentira, que tienen implicancias, que tienen consecuencias sociales. Que triunfen los patriotas y no el socialismo comunista. Para que seamos como Maduro. ¿Cuáles son los surdos que tenemos acá? ¿Qué van a subir a la chorra? ¿Qué van a subir a la chorra? ¿Qué van a subir a todas las causas a la chorra? Todos son los que van a sufrir. Los van a convertir en Diller y cuando los destruya estamos perdidos. Vamos a ser Venezuela. No tenemos reforma de la Constitución. Que tiene derecho a circular, tiene derecho a ir a jugar al fútbol a Palermo. Por eso me parece que fue muy impactante y de alguna manera histórica esta marcha, esta convocatoria, porque quedaron muy claros cuáles fueron los motivos. La influencia de la tapa es no tanto su publicación sobre un soporte, sino que su influencia es mucho más por la capacidad de reproducción. Que tienen distintos soportes, en donde sus columnistas, sus editores, replican en radio, redes sociales. Los negros, los putos, las mujeres, los peruanos, los peronistas, son los causantes de la degradación argentina. Y con eso logro empezar a crear un ambiente que legitima la violencia. Creo que es la última vez que tenemos que manifestarnos pacíficamente. ¡Debemos levantarnos contra estos hibios, hijos de puta! Está rompiendo el micrófono. ¡No, no, no! ¡Eso es pesante el ambiente, oh puta! La próxima la van a tener que probar con sangre. ¡No me dejó la puta! Somos propensos a buscar nuestro equilibrio, nuestra armonía entre lo que hacemos, lo que decimos, nuestros comportamientos, nuestras acciones, nuestros discursos. Y cuando hay algo de eso que se corre del equilibrio, no nos sentimos tan cómodos. Por lo tanto, buscamos información que nos confirme lo que nosotros pensamos sobre esas cuestiones. Las antenas 5G van a funcionar directamente con las vacunas, porque te van a modificar genéticamente. Y yo ya conté que desde chica estaba sospechando todo. ¿De qué me van a cuidar? Si sabemos bien, nuestro presidente Donald Trump dice que el virus chino no lo tiraron. Todo es una práctica, todo es un ensayo para lo que ellos quieren hacer. Roland Barthes a fines de los 70, obviamente no vio toda esta cuestión, pero a fines de los 70 lo mencionaba como ideósfera. Globos, burbujas, lo llamamos ahora en las redes, ¿no? Estas burbujas de ideas, estas ideósferas en donde nos hablamos, entre los que creemos lo mismo. Esto no es una pandemia, es un virus más como lo fue la gripe A. Con la única diferencia que esto está a nivel mundial. La mentira está a nivel mundial, argentino. Los norteamericanos lo llaman el pseudo-evento. Un evento que no es ni falso totalmente, ni auténtico o real totalmente. Manifestación, una marcha, un banderazo al cual nadie convocó orgánicamente. Tweet del PRO del día de hoy. Hace más ruido un solo hombre gritando que 100.000 callando. Estaban promocionando la marcha. Convocar a una manifestación popular, ¿no es desatinado? Yo de acuerdo conmigo, de acuerdo, por eso no convocamos. Waldo, la convocó, la presenta a tu partido. No, no coincido, no la convocó, a diría. El desafío es ir un poquito más allá de pensar ciertas definiciones de la situación meramente como verdades o mentiras. Sino pensarlas como versiones favorables a determinados intereses y en deprimento de otros, insisto. Estamos hablando de un impuesto por única vez, de un aporte extraordinario por única vez, que graba bienes por más de 200 millones de pesos. Es difícil esperar que los grandes medios de comunicación vinculados con intereses que se ven afectados a partir de la ley de impuesto a las grandes fortunas, apoyen semejante medida. Me parece que tiene que ver con intereses propios de los actores que sostienen a estos medios, que son claramente actores políticos con intereses económicos. Gente, obviamente, que no gana ni 8.000 pesos ni 7.000 pesos, te dice 2 millones y medio de dólares, es una gran fortuna. ¿Y sí? No. No se trata de fortuna multimillonaria, ¿eh? 200 millones. Tienen también, por lo menos los medios comerciales más grandes de la Argentina, una explícita, yo diría, línea editorial que los ubica en solidaridad con un sector político, sobre todo de la élite socioeconómica y una parte de la élite cultural de nuestro país, con lo cual, obviamente, hay un diálogo mutuo entre el líder de opinión que escribe en ese medio y el líder político que dialoga con el título o con la nota que publica ese líder de opinión. Es tratar de riqueza lo que no es riqueza, ¿no? Yo no entiendo qué culpa tienen los ricos o los mega ricos en todo esto, ¿no? No hay nada más permanente que un impuesto transitorio en la Argentina, ¿no? Es insostenible la presión tributaria, es casi confiscatorio, ni siquiera hubo un ajuste en el sector público. Evidentemente, para la política, tener dinero en la Argentina, salvo ellos, está mal y hay que sacárselo. Fíjate que esto es lo opuesto a la meritocracia y motiva la envidia, en definitiva, porque ellos tienen que paguen más. Realmente nos ha puesto de muy, muy mal humor, digamos, todo esto, además de que, bueno, ya venimos con una presión tributaria récord y todavía encima, digamos, pretenden más, ¿no? Y ahora le quieren hacer pagar el pato de la boda a los ricos, siempre queda bien. Encima la plata va a ir a pagar equipamiento de salud. En el momento en que el gobierno anuncia que tiene un acuerdo con el laboratorio Gamaleya, Rusia y demás, hemos visto cómo es temático, cómo se encuadra la vacuna como la vacuna rusa. La vacuna rusa. La vacuna china o rusa. De la vacuna rusa hasta... Ella impuso la vacuna rusa, eso no hay que olvidarse. Sobre la rusa. En contraposición a la vacuna de las farmacéuticas que no tenían nacionalidad, sino que tenían marca. 7.400 millones de hipotéticos adquirentes deseosos de la adquisición de la vacuna. Y ahí se estalló una típica guerra de marketing entre las marcas. Al margen de la Pfizer, ninguna es la rusa. Pfizer, la de Johnson & Johnson, Cambridge, un montón de laboratorios. Y sobre todo la vacuna de Oxford, la vacuna rusa en China inclusive. Estamos esperando de AstraZeneca, Pfizer y demás. Porque están poniendo en riesgo a millones de argentinos vulnerables. El medio de divulgación es un medio de comunicación. Que puede ser un tercero ajeno a la situación o puede ser involucrarse con alguna de las partes del conflicto. Dudas y sospechas. ¿Por qué yo siento que la vacuna rusa es menos confiable que la de Oxford? Es decir, si a mí me dan a elegir, yo digo, me pongo la de Oxford. Porque la rusa no me da confianza. ¿Estoy equivocada? ¿Y te pasa eso porque lo escuchás en todos los medios? Hasta el momento en que ya no les queda más opción que empezar a reencuadrar el problema. O sea, el problema ya no era más la vacuna, sino en todo caso el suministro de la vacuna. Ojalá que llegue, pero puede ser que no. ¿Y las vacunas dónde están, no? Ahora es peor, ahora es lo mismo. Ahora tiene una vacuna que parece empezar a tener los papeles en regla, parece, y no tiene la vacuna. Estamos hablando de una vacunación que va a alcanzar a muy poca población. Uno puede mentir descaradamente cuando dice va a haber 300.000 vacunas antes de Navidad. Este avión de Aerolíneas Argentinas proveniente de Moscú llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza tras regresar de Rusia, donde el miércoles cargó las primeras 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V contra la COVID-19. La inteligencia rusa está directamente ligada a Cristina. No se ponga la vacuna rusa, no se ponga ninguna vacuna que no sea un país democrático. Son los debates que alimentan a toda sociedad todo el tiempo a la medida que es una sociedad viva y los límites sobre lo que se puede decir y lo que no se puede decir son límites que dependen de las condiciones de vida de esa sociedad. O sea, poner en riesgo la vida de terceros por televisión y es una frontera difícil. Los medios son un actor político. Esta vieja premisa de que no nos dicen qué pensar, pero sí sobre qué pensar, bueno, tienen mucho interés en decirnos qué pensar también. La información que recibimos de medios de comunicación, sean del tipo que fueren, tienen incidencia en nuestras decisiones cotidianas como ciudadanos y ciudadanas, desde a quién votamos hasta qué compras hacemos como consumidores y consumidoras. La cuestión remite nuevamente a cómo pensamos dentro del siglo XXI la educación, en donde tenemos que reescribir ciertas cosas de nuevo. Todas las conducciones institucionales desempeñan en estos contextos funciones centrales y por eso es que los grandes medios de comunicación, que es donde se aloja buena parte de la producción de campañas de desinformación, me preocupa que no sean conscientes de esto. No debería ser indiferente. Se supone que hay anticuerpos para seguir con las metáforas sanitaria en la sociedad argentina como para limitar ese tipo de discurso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!